Hace un par de días, Instagram lanzó la versión oscura de su aplicación y al día de hoy te voy a mostrar cómo instalarla. Así que bueno, como ya te dije en un inicio, hoy te voy a mostrar cómo instalar la aplicación en modo oscuro de Instagram y lo único que tienes que hacer es dirigirte el enlace que te dejaré en la descripción, que te redirigirá a la página de APK Mirror, donde tendrás que descargar el archivo APK como te lo estoy mostrando ahora mismo. Simplemente tienes que ir a la versión de la aplicación que quieres descargar y darle en el botón de descarga. Una vez que la aplicación se haya descargado, simplemente le damos en la opción de abrir y aparecerá el instalador y lo único que tenemos que hacer es darle en instalar. Ahora solo tenemos que esperar. Una vez que la aplicación se ha instalado, vamos a darle en finalizado y nos vamos a dirigir a los ajustes de nuestro dispositivo. Nos dirigiremos al apartado de pantalla y seleccionaremos el modo oscuro. Cabe recalcar que el proceso para activar el modo oscuro puede variar dependiendo de la marca de tu dispositivo. Así que bueno, de esta manera tan sencilla ya tendremos activado lo que es Instagram en modo oscuro. Si desactivamos el modo oscuro de nuestro dispositivo, también se desactivará de Instagram, así que no existe un switch o una opción para activarlo o desactivarlo en los ajustes de la aplicación. La verdad, me gusta bastante esta versión de Instagram, ya que es mucho más cómoda de utilizar en las noches, además de que hacen resaltar las fotografías mucho más. Y sinceramente, en general, me gustan más las aplicaciones en modo oscuro. Ahora solo queda esperar a que hagan lo mismo con la aplicación de Facebook. Así que bueno, espero que te haya gustado el video y espero que te instales este Instagram en modo oscuro. Si te gustó el video, deja tu like, un comentario y comparte el video con tus amigos. Así que sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Alberto para el canal de Albert Tech y nos vemos en la próxima. Un abrazo insula a todos y adiós. Un abrazo insula a todos y adiós.